Gracias, señor presidente. En primer lugar, manifestar nuestro malestar por tener que soportar otra vez otra comparecencia fantasma y tener que volver a enfrentarnos a una silla vacía y a un micrófono sin hablante. Creemos que en el sistema parlamentario el Parlamento es la institución central del sistema y su función más importante es controlar el Ejecutivo. Esto parece una afirmación de Perogruyo, o parece que lo está pronunciando Mariano Rajoy, pero es que en esta legislatura estamos teniendo que insistir en lo evidente y ya no es de recibo. La postura del Gobierno del Partido Popular es completamente indefendible desde cualquier planteamiento democrático. El Partido Popular piensa que esto no le va a pasar factura yendo a elecciones, piensa que van a salir beneficiados. Desde tener a su partido plagado de sociedades offshore y haberse convertido en el partido de Panamá piensan que les va a venir bien unas nuevas elecciones, pero no estén tan seguros, señores, no subestiman a su electorado, que yo creo que no es tonto y creo que son ustedes los que lo toman por tontos. Nos hubiera gustado que compareciera la secretaria de Estado para hacerle preguntas. Teníamos muchas cosas que preguntarles, pero no por una curiosidad individual, sino porque la gente nos paga para hacer sus carteros, para trasladar aquí sus demandas. Y a la señora secretaria de Estado la pagan, entre otras cosas, para venir aquí a dar explicaciones. Nos gustaría saber por qué presentaron un presupuesto que luego no cumplieron y que sabían que no iban a cumplir. Por qué cargan ahora a los ciudadanos con más de 10.000 millones de euros de déficit, el anuncio electoral más caro de la historia. Nos gustaría preguntar si están pensando en aprobar 2.000 millones de euros de recorte sin pasar por el Congreso. Nos gustaría conocer el plan de estabilidad que tampoco han enseñado la IREF. Nos gustaría preguntar a la secretaria de Estado por qué no podemos hacer ejecución presupuestaria con el mismo nivel de desglose con el que aprueban los presupuestos. Por qué, cuánto se ha ejecutado de infraestructuras básicas para vertebrar el tren de nuestro país, por ejemplo, como puede ser la variante de pajares. Nos gustaría saber por qué han dejado sin ejecutar 1.437 millones de euros de transferencias al SEPE cuando hay 3,5 millones de desempleados sin prestación. Nos gustaría saber muchas cosas, pero como no trabaja la secretaria de Estado, no viene aquí a comparecer, que es lo que tiene que hacer, pues no las podemos saber. Sabíamos que el Partido Popular, cuando llegamos aquí, se ocultaba del fisco. Ahora sabemos también que se oculta de la ciudadanía y demuestra que para ellos la democracia es algo molesto, un mal trago que hay que pasar para ejercer de forma despótica el poder. Ojalá les salga caro este atropello a Montesquieu, a Rousseau y a la Constitución, pero sobre todo a los 46 millones de españoles a los que dan la espalda. Muchas gracias.